Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Temblor hoy en Lima, Perú. Sismo de 4,6 grados se registró en las últimas horas. Un movimiento sísmico de magnitud 4,6 se registró en la región Lima, según el reporte del Centro Sísmico Nacional del Instituto Geofísico del Perú. El temblor, con epicentro a 28 kilómetros al suroeste de Mala, en la región de Lima, tuvo una profundidad de 47 kilómetros. El movimiento telúrico fue percibido por la población. El sismo generó alarmas de tsunami en el litoral peruano, según la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina, tras un mensaje en sus redes sociales. Sacudida por un fuerte temblor que tuvo una magnitud de 6 en la escala de Richter, el epicentro del sismo fue... Otras poblaciones de ese departamento también sufrieron algunos daños por la onda sísmica. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.